Su madre de la JP, su padre de la UCD, de ese caldo de ideologías surge un joven militante. El origen de su dualidad se debate entre los expertos. ¿Se debe a traumas de su niñez o hay rastros genéticos que lo expliquen? Un gran misterio. Su mente trastornada divaga entre ideologías opuestas. ¿Un loco? ¿Un paria político? ¿O un pensador misionario? Él es Juan Beneta, el militante con problemas de identidad. Bueno, me fui al borde ahí para apoyar a los muchachos, ¿no? A los muchachos de la Metropolitana, ¿no? Se entiende, ¿no? Para decirle por dónde tenía que entrar, a quién le tenían que ir a buscar. Porque yo conozco a la gente del hospital, ¿eh? Hablo de la radio esta colifata. Y claro, cuando vi lo que estaban haciendo, me puse al lado de ellos para resistir, ¿no? Para hacerme frente a esa represión abominable que estaba pasando. Puse a hablar y ahí fue con un escucho... ¡A este! ¡Pega a este que está muy loco! Bueno, no. Ligué por todos lados. Acá en el brazo, me pegaron. En la cara, o sea, un piloto. Tengo una herida acá que no sabe mirar cómo me dejaron, la verdad. Tremendo. Beleta, Beleta, ya comenzamos, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Bueno, tú si querés te muestro, ¿eh? Beleta, en estos últimos días se produjeron hechos de violencia en el Hospital Borda, producto de la represión llevada adelante por la Policía Metropolitana. Usted ha sido testigo presencial. ¿Qué nos puede contar de lo ocurrido? Bueno, en primer lugar quiero manifestar más completo repudio a este accionar salvaje que debimos sufrir por parte de la Policía Metropolitana, salvaje. Pero bueno, ¿qué se va a hacer esto? Esto es así, la verdad que no es nada nuevo. Usted se acordará también del caso del Parque Indoamericano, ¿no? O de la represión que debieron sufrir los acampantes de la Sala Alverde, ahí, en el Complejo San Martín, ¿verdad? Pero bueno, esto es así, ¿no? Es la policía que votó el 64% de los porteños, ¿no? La patota armada que sale a reprimir, que imita las viejas prácticas de la USEP, ¿no? Esa fuerza de choque que Macri tuvo que cerrar. Gente a la que se la persigue únicamente por hacer su trabajo. Y bueno, si sus herramientas son un revólver, una cachiporra, una pistola a tesis, ¿qué pegan, viejo? ¿Qué pegan? Estos trabajadores siguen con obediencia debida lo que le mandan a sus superiores, ¿no? Que es buscar cualquier indicio de un posible delito, ¿no? Ya sea por la actitud, la vestimenta, o el color de piel, o bueno, la cantidad de dientes. Y bueno, estas personas que son objeto de las herramientas del trabajo policial, van a poder responderles las preguntas que se les hagan, lo que quieran. Claro, bueno, si nunca en vida, claro, ¿no? Desde sus comienzos, la policía metropolitana ha generado muchos debates acerca de su formación y de su implementación para la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es su opinión sobre este grupo? Bueno, la metropolitana es sencillamente la fuerza que necesita esta ciudad para garantizar el orden y la tranquilidad de la gente de bien. Para que se pueda empezar a construir este proceso de reorganización nacional con gente capacitada, que tiene la misma formación que la maldita policía bonaerense, las bandas mafiosas que mandan a robar a los presos, o quisieron desaparecer a Luciana Ruga, por ejemplo. Acá lo que necesitamos es gente dispuesta a combatir esta corrupción, toda esta corrupción, y que remite la lucha de hombres como, no sé, Simón Radoguisky, ese gran militante anarquista que siempre mencionaba mi madre, o de hombres como Fino Palacios, Alfredo Franchiotti, Ramón Falcón, ¿no? Que para mi viejo era uno de sus héroes, ¿no? Tipos que no laudaban, ¿no? Se tenía que correr a un zurdito, o sacarse de encima a un pobre, un plamito bien puesto, y después a mandarle a la familia la factura de la bala, ¿viste? O encima la voy a tener que pagar yo a la bala. Para terminar, Beleta, ¿cuál sería su opinión o su propuesta para formar una fuerza policial en la ciudad de Buenos Aires? ¿Puedo hablar a cámara? Sí, sí, por favor. Gracias. La fuerza policial, ya sea metropolitana, federal o donde fuera, es un servicio público que debe funcionar para el bienestar de toda la comunidad. Tiene que ser la primera y la más grande defensora de los derechos humanos, de la integridad moral y física de todos los ciudadanos. Por eso, es nuestro deber educar y formar a los nuevos oficiales en la defensa indeclinable de estos valores, capacitar a esos roñosos que estaban ahí cortando la calle en defensa de la sala esa de mierda, que tanto les gustan los cursitos, los talleres, toda esa pelotudeza artística. Bueno, yo tengo un cursito para proponerles. El curso de tiro al hippie. Con una herramienta provista por el profesor, salimos a la calle y buscamos. ¿Qué buscamos, profe? Muy buena pregunta. Vamos a preguntar lo siguiente. ¿Tiene exceso de pelo en la cara? Sí, profe. Le metemos un tirito. ¿Tiene una morral todo tejido? Le metemos un tirito. ¿Tiene una remera con una inscripción ideológica medio dudosa? Bueno, metemos un tirito. ¿Compra un pan así medio relleno, una especie de pan relleno en un puesto callejero? Bueno, le metemos un tirito. Fuma marihuana para ampliar la conciencia. Y es un drogadicto, hijo de bolcheviques. Tirito, ¿eh? Tirito a eso. Tirito, tirito, tirito. ¡Pum, pum! Un tirito acá. Un tirito. Tirito. ¡Hitri, mierda! ¡Hitri, morir! ¡Hitri! Bueno, es mi opinión. Está claro, ¿no? ¡Hitri, morir! ¡Hitri, morir! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Llama un médico! ¡Llama un médico! Vale, otra vez. ¡Otra vez la misma! A ver, llama. Llama a una ambulancia. ¡Tenés crédito! ¡Ahhh! ¡Me duele mucho!